Definitivamente, incido yo en cuánto he sintonizado puede estar el país de lo que está pasando con los que somos de a pie. Como hay una sintonía, estamos en dos sintonías totalmente distintas. Aquel que tiene su familiar que está pasando un proceso regular, que puede haber o no cometido alguna infracción, y hace su cola en un penal y tiene que visitar a su familiar y ver lo que está pasando dentro, que incluso puede estar injustamente preso hoy, he escuchado mucho de los casos de presos injustamente hoy dentro de prisión, y que están pasando todo un proceso, y ve en la televisión como alguien que ha aceptado además haber sido receptor de dinero, está y habiendo puesto como justificación para arresto domiciliario que tenía lupus, como puede estar en su piscina, al pie del mar, claramente alguien que tiene lupus no puede estar expuesto, al sol, porque tiene problemas con el tema de radio y ultravioleta, ¿cómo puede estar en su piscina tomando sol y relajándose? ¿Cuál es la percepción del día a pie? Y esto es lo que genera y lo que hay que ponernos a pensar. ¿Qué puede pensar la gente que está viendo esto? ¿Qué está pasando en nuestro país? O sea, nuevamente, ¿qué tipo de ciudadano soy yo? ¿De segunda, tercera? ¿Ya estoy en la baja? ¿Y dónde estoy? Es claro, definitivamente creo que tenemos que hacer una tarea de integración a partir de centrar un objetivo país, con todos los poderes del Estado, insisto, hacia dónde vamos a dirigir el objetivo país, hacia dónde queremos ir. Claramente, no es solamente el único caso, ha salido también, me parece que en Panorama, he visto el video de Fujimori, en una cena el día de ayer, lo he visto en unas imágenes, viendo noticias, donde está en un almuerzo, en una casa, en la planicie, desconectado, no tiene la zona, no tiene el balón con el que salió Yoke Plaza. Entonces uno ve estas cosas y el de a pie dice, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Bueno, sí, entonces definitivamente incide en lo que significa la confianza que puedes tener hacia los poderes, en lo que después venimos reclamando de cómo organizamos este país, cómo nos organizamos, cómo creemos que puede llegar inversión al país, porque también afecta económicamente hacia el que puede invertir y ve el circo de lo que pasa dentro del país al que quiere invertir. Entonces todo esto, con una propuesta seria, política, de liderazgo nacional, creemos que debemos cambiarlo como partido. Claro.